¡Aplausos! 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 ¿Quién es quien para juzgar? ¿Quién hay para negar? ¿Quién coge el centro de la venta? Nadie me podrá ayudar, nadie me salvará, cuando las suertes en el cadáver. Nadie me podrá ayudar, me gustaría recordar, no puedo, los latidos no me dejarán. Yo no tengo tu boca, no hace falta estar, me soplando por el don total. El aire que me da, es el que me hace ahora. No se pierde en el marido, me pone un consejo de marido, porque no hay ni raro. Yo no encontrarte antes de la llana de Dios, donde se porfa el mensaje. Junto que se juega la vida contra la estrella que tú hace brillar desde el mundo de aquella botella que vivimos en mis sueños, donde juega la llana de Dios. ¡Gracias!